La diputada Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional y Vecina del Cantón de Buenos Aires presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley de Inclusión y Representación de las Personas Jóvenes Indígenas Expediente 23.945, que pretende abordar una carencia al que actualmente los jóvenes indígenas se enfrentan sobre la falta de representación y participación ciudadana en el Sistema Nacional de Juventudes. Con esta iniciativa tendremos la oportunidad de celebrar la iniciativa de ser incluidos los jóvenes y garantizar la participación activa. Este proyecto nos brindará diversos espacios de representación para ejecutar la participación plena y efectiva, respetando nuestros derechos culturales y dando herramientas para el desarrollo por medio de la capacitación. Nos permitirá ser parte de la toma de decisiones en los diferentes espacios de representación del Sistema Nacional de Juventud. Como diputada indígena me ha interesado en presentar iniciativas de ley que sean acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas. En esta ocasión hemos presentado una reforma a la Ley General de la Persona Joven, donde la persona joven indígena tenga participación en esta toma de decisiones. De esta manera eliminamos un vacío legal que actualmente existe y a través de esta reforma la persona joven indígena tendrá participación plena en esta toma de decisiones. Consiste en una reforma a la Ley General de la Persona Joven que abrirá diversos espacios de representación para ejercer una participación plena y efectiva, respetando los derechos culturales y dando herramientas para el desarrollo por medio de la capacitación para los jóvenes indígenas. Esta iniciativa es de la diputada Sonia Rojas, pero también tiene el respaldo de los liberacionistas Pedro Rojas Guzmán, así como Rosaura Méndez Gamboa, igualmente el diputado Carlos Felipe García Molina del Partido Unidad Social Cristiana, Jonathan Acuña Soto del Partido Frente Amplio, Fabricio Alvarado, quien también dio su voto de apoyo de Nueva República, y José Francisco Nicolás Alvarado, también del Partido Liberación Nacional. Este proyecto de ley representa una serie de modificaciones a la Ley General de la Persona Joven, con el propósito de garantizar los derechos y la participación activa de las personas jóvenes indígenas. Entre las principales disposiciones incluye el reconocimiento explícito del derecho a la preservación y promoción de su identidad cultural, lo cual abarca el acceso y la participación en prácticas tradicionales, idiomas, rituales y manifestaciones culturales propias de los pueblos indígenas. El proyecto establece la responsabilidad del Estado costarricense de promover y asegurar la participación activa de las personas jóvenes indígenas en los procesos de toma de decisiones que afecten a sus comunidades y a su desarrollo integral, incluyendo respetar y valorar su conocimiento ancestral y su libre autodeterminación, fomentando así una representación genuina y equitativa en los asuntos que les conciernen, así como la incorporación de representantes de las organizaciones indígenas en los cantones que cuentan con territorios indígenas.